¿Qué es el caso de José López, Lázaro Báez, Milagro Sala y Ricardo Jaime? José López, Lázaro Báez, Milagro Sala y Ricardo Jaime son cuatro dirigentes del gobierno anterior ligados a la obra pública y a las contrataciones de Estado que hoy están tras las rejas. Sergio Joclender todavía se desconoce dónde están los 241 millones que desaparecieron de sueños compartidos también ligados a la obra pública. Uno puede preguntarse, ¿son casos aislados? ¿Puede generarse tal nivel de corrupción sin que nadie de arriba se entere? Bueno, esto debería ser la justicia la que se encargue de velarlo. Ahora, lo que uno puede apreciar de acuerdo a los hechos sucedidos los últimos días en donde hay encarcelaciones, denuncias y fueros que protegen al principal promotor de la obra pública acá, Julio De Vido, muestran que en realidad no serían casos aislados sino más bien una forma estructural de corrupción, en este caso del gobierno anterior pero que obviamente los argentinos ya sabemos que esto viene de larga data. Estamos en un momento donde la sociedad tiene en la transparencia uno de los principales reclamos ciudadanos. Tenemos funcionarios presos, funcionarios protegidos por fueros, una expresidenta que opinó sobre los Panama Papers de Macri de los que el presidente tiene que dar cuenta y todavía no terminó de hacerlo con claridad pero no dijo una sola palabra de qué pasó con los cientos de millones que se robó las alobades, no dijo una sola palabra por qué Ricardo Jaime fue sostenido hasta último momento en su gobierno pese a que pesaban un montón de causas en su contra, criticó la detención de Milagro Sala a pesar de que hay videos donde se ve retiros de efectivo de los bancos de Jujuy como si nada pero nada dijo de la prisión de José López, quien ayer fue encontrado en un monasterio tirando millones de dólares por arriba de un portón. Creo que en momentos en donde la sociedad muestra una exigencia de transparencia el gobierno anterior claramente parece no tenerla y este gobierno que tiene funcionarios que parecería que están en cargos incompatibles con la función que ejercen como el ministro de Energía Aranguren que posee 16 millones de dólares en acciones de Shell empresa en aquel, entre otras cosas, fija políticas por su ministerio creo que en este momento deberían dar la clase política un ejemplo que en este momento parece no estar dando.